Esto que tengo a mi alrededor es lo más parecido a una maqueta a escala real que voy a tener en mi vida, yo creo. ¿Para qué son las maquetas? Las maquetas están para darnos información. ¿Y qué es el recurso más importante que tenemos en los modelos BIM? Pues justo es la información. Y la información no está ahí, no están los modelos BIM para decorar. Es decir, la técnica no está ahí para usarse. Aunque los modelos BIM alberguen información, no hay que rellenar de información porque sí. Es decir, esa información tiene que ser útil. ¿Para qué me es útil a mí la información como director de obra? Yo llevo viviendo más de 15 años en Madrid y a mí me ofrecen un trabajo en Canarias. A ver, yo lo cojo, pero lo cierto es que no tengo ni idea de proveedores del sitio, ni de gente que trabaje en la construcción, ni los costes del transporte que conlleva, en este caso, en La Palma, traer los materiales. Sí, también los costes de mano de obra, la maquinaria, etc. Yo en el momento en que acepto este trabajo, tengo dos opciones. Bueno, ¿puedo intentar hacerlo? Pues un poco ir a lo loco, decir que sí a lo loco, ponerme a lo loco a mirar proveedores como si no hubiera mañana, empezar a hacer llamadas a todo el mundo, que me envíen precios unitarios y mediciones y presupuestos, intentar que me firmen y que me aseguren que no me van a cambiar el precio de aquí a unos meses cuando les pida los materiales, y rezar. A partir de ahí solo puedo rezar para que todo vaya según lo que había pensado mi sueño, mi apuesta de cómo va a ir. O puedo hacer lo segundo. Puedo planificar también, pero puedo planificar con holgura, tantear a proveedores, pedir muestras. Es decir, puedo tomármelo también con calma al viero del futuro, asegurando que le voy a dejar todavía ventanas para cambios de... No tanto de diseño, pero sí de materiales que se eligen. Sí de alguna técnica constructiva que sea más rentable y que no podíamos saber los tratos que nos iban a tener los... Todo tipo de agentes de construcción que nos pueden torcer la obra a mitad de proceso. Puedo hacerme la ilusión, puedo hacer una planificación de ilusos, de que todo va a ir tal cual he apostado desde un principio, o puedo hacer una planificación un poco más realista, asumiendo que hay imprevisto. Sé que muchos ultraortodoxos de la planificación se me van a echar encima y van a decir que es súper ineficiente cuando lo explique. Pero, como también sé que muchos de ellos no saben qué es esto de trabajar con BIM, pues mira, oye, lo explico porque si te vale, te vale. Aquí, para un proyecto de tres viviendas, estoy separando los procesos en dos. Primero, la primera casa unifamiliar y después las otras dos. Es decir, estoy dividiendo dos fases. Fase de primera casa, fase 1, y fase 2 de las otras dos casas. Esto que te cuento, sobre todo si eres ingeniero, te vas a decir, pero ¿por qué, Biro? ¿Por qué estás haciendo esto? Que no te vuelvas loco, que intenta que te valga todo el trabajo de lo anterior. Hazlo todo seriado. Por supuesto, ya me gustaría a mí. Hay una cosa que me encanta de la ingeniería, que me encanta, que es que todo está seriado siempre. Es decir, intentan optimizar a tope el trabajo para que el trabajo de lo anterior, tanto en la construcción, como en logística, como en el propio proyecto y diseño, nos sirva para el futuro. Eso en edificación no es así. En edificación tenemos el problema, tanto desde la dirección facultativa, como las propias constructoras, de que cada local es un mundo y muchas veces hay cambios de especificaciones técnicas, de decisiones de proyecto, que trastocan todo el proceso constructivo. Y por eso estoy contando esta locura. Esto es lo que a muchos les va a parecer ineficiente, porque a todos nos conviene, la verdad, creo que entenderás que cuanto más seriados estén los procesos, más nos ahorramos en logística. Es decir, cimentación es casa 1, cimentación es casa 2, cimentación es casa 3. Estructura e instalación es casa 1, estructura e instalación es casa 2 y casa 3. Y así, eso es un poco lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de eficacia a la hora de terminar las tareas y eficiencia para ahorrar muchos trámites entre medias. Pero yo lo he hecho de otra manera. ¿Y si te digo que separar una vivienda, es decir, hacer una especie de mini proyecto piloto, nos da muchas oportunidades de mejora del proyecto? ¿Te lo creerías? Si te digo que esta vivienda, la primera, esta de aquí, la A, la villa A, ¿va a ser para mí como un sensor que recopile información del mercado de materiales, del mercado laboral e incluso de bienes de equipos del lugar? A ver, yo ya te digo que llevo mucho tiempo pensando que las personas somos como sensores que vamos captando, organizamos y hasta emitimos información. Así que desaprovechar esa capacidad nuestra de recopilar esa información, creernos que nuestros proyectos están metidos en una burbuja intocable, que sabemos todos los costes que va a haber de antemano y lo extrapolamos para el futuro, hasta un año vista que va a terminar la obra, me parece iluso. A mí me parece bastante contraproducente trabajar así, por no decir más como en plan que es una mentira como una casa, ninguna obra es así, ninguna obra lo sabes todo desde el principio. Y ojo, que aquí estamos hablando de un proyecto que son tres casas en una misma parcela, que hay quien dirá, no, no, es que el margen de error ahí, ¿qué van a hacer? Pues 80.000 euros de una forma de hacer la otra. Pues lo siento, pero no, 80.000 euros no todo el mundo los puede pagar. Entonces, imagínate ahora si esta forma de hacer las cosas la pasamos a un aeropuerto, a un hospital, a un colegio. Bueno, es necesario. Cuando oímos todas esas veces que se retrasan las obras, ¿por qué es? Pues por cosas como que se han firmado contratos que no se pueden llevar a cabo. Hay muchas cosas, muchos métodos que si valen para lo pequeño, valen para lo grande. Y no por ser menor, es menos válido, porque te creas que 10.000 euros... No, un desvío de error en plazo o en dinero del 15% o del 20%, si se puede evitar es mucho, si se puede evitar. Y es mucho ese margen de error siempre, sea en un aeropuerto o en una casita para perros. O sea, así te lo digo. Para mí, presupuestar un proyecto en territorio desconocido es un riesgo enorme. Lo primero que hago es buscar gente del lugar que me informe, que me dé información. Pero aún así, no suelen usar las técnicas constructivas que manejo yo, rara vez, porque en cada lugar, cada maestrillo tiene su librillo. Por eso, atento, mejor tener una imprecisión controlada que tener una ilusión de precisión. ¿Y cómo hacemos para controlar y monitorizar lo que no depende de nosotros? Pues a esto nos ayuda Synchro. Hasta ahora, lo que has estado viendo ha sido con MS Project. Así que lo que vamos a hacer es exportar esto que tenemos aquí. Le damos a exportar. Va a guardar como, perdón. Examinar. Y aquí la clave es que sea en XML. Así que le damos aquí. CSV no, XML. Guardar. Abrimos Synchro. Y una vez en Synchro nos vamos a navegador. Datos externos. Aquí le damos a importar. Nos pregunta justo si queremos importar un Microsoft Project XML. ¿Qué casualidad es lo que queremos importar? Le damos aquí. Vías turísticas en XML. Le damos a OK. Next. Aquí nos pregunta unos cuantos parámetros que deberíamos tener comprobados. Vamos a darle OK a importar todo. Nos dice aquí, nos hace un informe de lo que se ha importado. Y aquí nos viene, fíjate tú, hasta nos viene todo bien desglosadito como lo teníamos puesto en Project. Y si nos vamos al esquema Gantt y hacemos Zoom. Vemos como en efecto está, se han importado perfectamente todas las tareas. Ahora mismo esta línea roja implica que ahora tendríamos que actualizar con Synchro qué es lo que se ha hecho de la obra y qué no. La línea roja esta delimita el control que llevamos de la obra. Y claro, como lo acabamos de importar en Synchro, nos dice que no tenemos controlado todas estas tareas. No se sabe todavía. Fíjate tú, la obra está el 4 de octubre de 2018. Claro, esta es la línea del presente. Y nos dice, Synchro nos está diciendo que todavía esto no lo tenemos controlado. Como que, oye, échale un ojo a ver qué tal va la cartelería y el vallado perimetral de la obra. Porque no sabemos todavía si se ha hecho o no. Entonces esta es la línea roja. Pero bueno, no me voy a liar. Hemos conseguido importar este esquema de tareas a Synchro. Y lo que queremos es hacer varios escenarios. Desde el que menos nos gustaría de planificación al más óptimo. Y esto es una cosa que es muy buena con Synchro porque nos permite esto llevarlo con un modelo BIM. En plan, viendo cómo debería ir en cada fecha. ¿Qué hacemos una vez asumimos que solo podemos trabajar con un punto de imprecisión? Pues lo primero tener a alguien que sepa tener cintura con modelos BIM y mediciones. Alguien como Alicia Moreno, que sabe cómo meterse y editar fácilmente la información de los modelos BIM. Bien, definimos un presupuesto económico y de plazo y vamos marcando un margen de imprecisión. Aunque no lo creas, no hay tanta diferencia con un proyecto que a priori lo tiene todo clarísimo desde el principio. La única diferencia es que haciéndolo así tenemos margen de maniobra. Tenemos cintura para verlas venir. Así que ya sabes, las licencias de construcción son cada vez más engorrosas de aprobar. Hay pocas constructoras y con pocos recursos humanos. Y ya de la inestabilidad de precios de los materiales ni hablemos. Todos esos años en los que las obras se iban a tiro hecho y se licitaban todo a tiro hecho y oye, y acabábamos todo a piñón e incluso que no pasaba nada porque hubiera sobrecostes. Eso ya no existe. Hace muchísimos años que ya no existe. Ya te he enseñado cómo importar el MS Project. Vamos a ir a el más difícil todavía. Vamos a borrar esto que acabo de importar. Borramos de aquí nuestro esquema de Gantt totalmente. Borramos todo lo que tengamos en datos externos. Y lo que vamos a hacer es importar esta vez no uno, sino dos diagramas de Gantt de dos escenarios distintos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque Project es muy fácil, la verdad es que nos lo pone bastante más fácil, a mi parecer, que Syncro para manipular los diagramas de Gantt. A la hora de manipular masivamente tareas de construcción, yo lo hago en Project. Si tengo que, en este caso son bastantes tareitas, bastantes tareas de construcción. Lo que queremos es hacer que dos escenarios, uno en los que hay, por ejemplo, una cuadrilla de cinco personas en obra siempre. Y en otro escenario hay dos cuadrillas, a lo mejor ponle de nueve personas o así. Es decir, dos cuadrillas en total, pues cuatro y cinco personas. Una obra se terminará en un día y otra obra se terminará en otro. Cada tarea de construcción será más larga o más corta dependiendo del personal que esté dedicado a ella. Y las tareas de construcción se manipulan mucho más rápido, sobre todo masivamente, con MS Project. Así que nos vamos a importar estos dos diagramas de Gantt. Voy a importarme primero el Microsoft Project más desfavorable, el que no me gustaría que ocurriera, que es aquí. Mira, lo he llamado versión retraso. Vamos a poner esta versión con retrasos. Le damos OK y importar, como hicimos antes. Finalizar. Entonces, ya tenemos claro que gracias a la metodología ASBIM podemos hacer frente a los imprevistos de la construcción. Dependiendo de las capacidades de nuestro equipo, de las colegas que estén trabajando con nosotros, podemos hacer frente a todas esas inestabilidades de la construcción. Pero tenemos que ser muy previsores. Que, bueno, esto Alicia nos lo cuenta muy bien, pero el modelo tiene que estar preparado para absorber estas inestabilidades. Ahora te voy a contar un poco cómo dejamos esa holgura de maniobra en planificación. Vamos a crear lo que llamamos línea de base. Seleccionamos todo. Y ahora le damos, una vez seleccionamos todo, a tareas seleccionadas de la línea de base. Vale, esta es la peor traducción o de las peores que he visto en ningún software. Esto quiere decir crear un escenario con las tareas que tenemos seleccionadas. Crear un escenario de planificación, por así decirlo. Eso sería una traducción correcta. Línea de base también es muy mala traducción. Una línea de base es como sacar una foto al cronograma que tenemos organizado de la planificación. Así que vamos a sacarle esa foto a nuestro diagrama de Gantt. Le damos OK. Vamos a llamarlo foto desfavorable. Y vamos a decir, sí, me gusta poner la fecha del día de hoy. Porque significa que este fue el análisis que hicimos hoy. Una planificación desfavorable a día de hoy. Si nos vamos aquí a líneas de base, ves, aquí ya tenemos un registro de nuestra foto desfavorable. Y si le clicamos, si no le clicamos, le quitamos el camino crítico. Y vemos como aquí se nos pone en azulito, si le clicamos aquí, el escenario. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es actualizar. Nos vamos a navegador, datos externos. Y vamos a actualizar nuestra fuente. Es decir, vamos a volverle a decir a Synchro que por favor nos actualice nuestra... Se llama sincronizar de nuestro diagrama de Gantt con el otro archivo de Microsoft Project. El que teníamos en un principio. Le damos OK. Sincronize. Finalizar. Y ahora tendríamos los dos escenarios. En este caso lo he exagerado un poco para que se vea bien. Pero ves, vemos como según va avanzando la obra, empieza como en forma de embudo, de cono. Como, claro, como tenemos en el caso más desfavorable, tenemos menos personal. La obra se nos retrasaría hasta... ¿Cuántos meses? Estamos viendo desde mayo a noviembre. Unos cinco meses. Lo que te decía al principio, para que veas por qué es una buena idea empezar con una planificación, con un proyectito piloto, un mini proyecto piloto que te permita tocar todas las partidas de obra. Todos los trabajadores, todos los materiales. ¿Por qué? En esta parte del embudo de los retrasos todavía podemos tomar ciertas acciones. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, en este caso solo estamos analizando el personal. Pero esto nos podría haber ocurrido con precios de materiales, nos podría haber ocurrido con cadena de suministro, nos podría haber ocurrido con todo tipo de cosas. Pues si esto nos ocurre aquí, a la siguiente no repetimos. He cogido como prueba la casa más pequeña, entonces las pérdidas son menores. Después las otras dos son mucho más grandes las casas, entonces estoy minimizando riesgos. Esto sería un caso desfavorable en el cual no haríamos nada. O sea, por regla general, si vemos estos retrasos que están ocurriendo aquí, pues tomamos ciertas acciones. En caso de los recursos humanos, rara vez puedes hacer algo. Porque si no tienes recursos humanos, o porque el mercado laboral en el lugar no se puede conseguir, o por otras cosas. Pero si es materiales o cadenas de suministro, o equipos de construcción de cierto tamaño y tal, pues sí que se pueden hacer cosas, se pueden tomar medidas que sí que se repercuten a este cono final, que en vez de a lo mejor tardar cuatro meses de retraso, a lo mejor te ahorras tres meses. Porque has conseguido tomar medidas, o incluso dinero, te ahorras dinero. En plan, un sobrecoste que has tenido al principio, de repente no lo tienes. Por ejemplo, en el caso de los sobrecostes de materiales, tendríamos que hablar con nuestra compañera Alicia, que está probablemente en mediciones del modelo, y decirle, oye, cámbiame las especificaciones de estos materiales, Alicia, que estoy viendo que no nos funcionan, que estos proveedores son malos, que los materiales son de mala calidad, o que la calidad de precios es mala, lo que sea. Gracias a esta información que hemos recopilado aquí, en nuestra primera hito de proyecto piloto, podemos hablar con los compañeros de diseño, los compañeros de modelado, los compañeros que están controlando los precios, y decirles, oye, vamos a tomar alguna medida porque esto así no va bien, o podría ir mejor. Entonces, bueno, ya te he enseñado esta dinámica con Project y Synchro. Una vez hecho esto, esto sería lo que teníamos en Project, y esto es lo que hemos pasado a Synchro. Una vez tenemos el diagrama de Gantt, ya solo tendríamos que importar nuestro modelo BIM, e ir asignando nuestras tareas, nuestras queridas tareas de construcción, a nuestros elementos BIM, pues con la mayor habilidad. Espero que te haya sido útil esta dinámica, jefe del BIM, y nos vamos viendo. ¡Un abrazo fuerte! Bueno, ya sabes, jefe del BIM, si te ha gustado, si te apetece tenernos siempre en tu muro de YouTube, y siempre estar al día de lo último que sale en metodologías y en técnicas BIM y del 3D para la construcción, suscríbete, y en cualquier caso siempre puedes darle a este vídeo que te ponemos aquí, que seguro que te interesará. ¡Mucha fuerza y a seguir petándolo! ¡Me paso del BIM!